Se rumora que Mauricio Ockman ya conocía de alguna manera a su actual novia Paulina Burrola e incluso estando con Aislinn, es decir, que aquí hubo gato encerrado como dicen. Esto es Famous Close Up. Hace días Mauricio se dejó ver con su nueva novia la modelo Paulina Burrola, quienes tuvieron unas románticas vacaciones y esto ayudó a confirmar esos rumores de que el actor tenía una nueva pareja. Además, el mismo Mauricio, quien fue cuestionado por los medios, dijo que hasta Paulina tenía contacto con su hija y que todos estaban muy bien y súper contentos. Ante esta nueva noticia, los seguidores no cesaron de hacer comentarios al respecto, muchos les hacían ver sus buenos deseos y otros hablaban sobre la diferencia de edad que le lleva el actor a su nueva pareja, pues al parecer la diferencia es de 13 años. Este tipo de críticas no fueron las únicas que se encontraron, pues también surgieron muchos comentarios con respecto a que si Mauricio, desde mucho antes, coqueteaba con la modelo y pues para ese momento afirman que aún él continuaba con Aislin. Muchos de los que opinaron aseguran que el principal enfado que había entre Mauricio y Aislin tenía nombre y se trataba de Paulina. Por eso es que dicen que Aislin ya sabía la existencia de Paulina y por tal motivo ella decidió tenerla en la mira y comenzó a seguirla en sus redes y Paulina no se quedó atrás, pues también comenzó a seguir a la ex de Mauricio. Muchas personas comentan que desde el 2019, Mauricio hacía presencia en las redes de Paulina, ya sea a través de los likes o comentarios en las publicaciones, y esto hizo incomodar a muchos de los seguidores de Aislin, pues son ellos los que están sacando muchas conclusiones y atando cabos. Desde septiembre del 2019 empecé a ver y Aislin también la sigue, así que lenta no era. Bien dicen que nadie conoce el fondo de la olla, por ello actuaba así con él y demás. Así como este comentario, existen muchísimos más donde explican que Mauricio sin duda alguna conocía a Paulina y que éste le fue infiel a Aislin. Recordemos también que Aislin comentó que la relación entre ellos había terminado desde hace tiempo, pero ellos querían ver si podían arreglar las cosas y continuar, pero lamentablemente así no fue. Por lo tanto, concluyeron que lo mejor era separarse, pero quedar bien debido a que de por medio estaba su hija y seguramente no querían que ella saliera afectada con estas decisiones. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.